Existen otras formas de residuo según Tai Chi Hono. Algunas formas de desperdicio no parecen encajar perfectamente en una de las siete categorías de muda. El talento se puede desperdiciar cuando un proceso no aprovecha al máximo la mano de obra o el personal disponible. Si un proceso requiere que se ingresen datos y el miembro del personal más lento en el teclado numérico se asigna a la tarea, los recursos se están desperdiciando. El talento desperdiciado es más una preocupación para el liderazgo y los recursos humanos que para los especialistas en mejora de procesos, aunque los expertos en Six Sigma deben ser conscientes de que la forma en que se manejan los recursos de personal puede afectar drásticamente la eficiencia de un proceso. También puede ocurrir con las ideas, cuando los pensamientos y las ideas de las personas se descartan, no se buscan o se apropian indebidamente de una manera que no tiene sentido. Los equipos de liderazgo y proyectos a menudo pueden pasar por alto a los expertos en la materia que tienen una visión detallada de un proceso y, como tales, podrían ofrecer conocimientos e ideas de primera mano. Green o Black Belts a cargo de proyectos, pueden facilitar menos desechos de ideas al alentar a los expertos en la materia a contribuir y alentar a los líderes a buscar todas las ideas antes de avanzar con el cambio. Las herramientas de lluvia de ideas, son valiosas para este propósito porque están diseñadas para crear un refugio seguro para todas las ideas. También existe desechos en capital o efectivo. Me explico, ahorrar para un día lluvioso es inteligente, pero el efectivo bancario cuando hay ganancias que ganar no siempre es la decisión correcta. Se produce una gran cantidad de capital o efectivo cuando el liderazgo decide no invertir en mejoras que crearían un flujo de efectivo adicional. Todas las muda también se pueden dividir en dos tipos generales, lo que puede ayudar a las organizaciones a priorizar el desperdicio para proyectos y propósitos de mejora.